Podría ser fuerte, como un noble, pero nada es perdurable. Hoy mi cuerpo es delicado y sensible, mi salud bastante cegre. En este balneario, donde vine a acabar mis días, se empeñó mi sobrino, Zacarías en que era lo mejor. Nada como las aguas termales para mi problema de cervicales, mis afecciones renales y mi cáncer de pulmón. Pero en este balneario, la comida es asquerosa, las enfermeras espantosas, el servicio es demencial. Y ya tengo avisado al notario, para que desherede a mi sobrino. No, ese pelo tapetino, que me mete en este lugar. Estoy harto de fuentes medicinales, de baños en oscuros, manantiales en la importancia, de las aves, del agua minera sin gas. Y cada día que paso en el balneario, se acrecienta mi odio a este mundo ingrato. Aumenta mi pasión por el asesinato, mi único deseo es matar. Y sé que el comisario no sospecharía de un pobre anciano, abstraído al estudio del derecho romano. Y la filosofía oriental es oír. En este sanatorio, los demás pierden el tiempo juntando a luz. Yo no repaso mi arsenal, y escucho a luz. ¡Vamos! ¡A la luz del purgador! En este purgatorio encontré mi entretenimiento, el remedio al aburrimiento. Liquidando visitantes sin piedad. Ayer estandure a una concejada, cuando inauguraba la nueva sala. Y tengo guardada una bala para la tierra. Y cada día que paso en el balneario, se acrecienta mi odio a este mundo ingrato. Aumenta mi pasión por el asesinato, mi único deseo es matar. Y sé que el comisario no sospecharía de un pobre anciano, nos traído al estudio del derecho romano. Y la filosofía oriental. Hoy va a correr la sangre en el balneario. Hoy va a correr la sangre en el balneario. Hoy va a correr la sangre en el balneario. ¡Esas palmas! Hoy va a correr la sangre en el balneario. ¡Una vez más! Hoy va a correr la sangre en el balneario. No se abre nada, eh. Hoy va a correr la sangre en el balneario. ¡Otra vez! ¡Hoy va a correr la sangre en el balneario! ¡Hoy va a correr la sangre en el balneario! ¡Hoy va a correr la sangre en el balneario! ¡Hoy va a correr la sangre en el balneario! Muchas gracias.